50.000, 100.000. ¿Tanto? Sí, ya es un órgano. ¿Ah, qué? ¿Sabrías decirme cuál es la primera causa de bancarrota en Estados Unidos? Sí, a ti ya. Es una inversión loca. Me ha escrito. Imagino que puede ser la sanidad. La sanidad. El tema sanitario, ¿no? Se hipotecan por tener tratamientos y por poder estar en un hospital. ¿Cuánto crees que costaría aquí alguno de los tratamientos, que te voy a decir, sin la financiación pública que tenemos en España? Pedir una ambulancia. 500 euros. 600 euros. 500 euros. 845 euros. Una barbaridad. Pasar una noche en el hospital. 300. 150 euros. 1.000. Exactamente eso, 1.000 euros. ¡Toma! 10 veces más. Tremendo. Imposible permitirte, lo vamos. Haber sido ingresado por COVID. 6.000 euros. 10.000. ¿Tanto? ¿Estás ahí 10 días metido con los respiradores y todo? Una caba convencional son casi 6.000 euros. ¿Ah, qué? 6.000 euros. Y si has estado en la UCI, casi 19.000 euros por paciente. Dios. Uf. Imposible de vivir en esas situaciones. Una rota. A ver, tener un bebé. Pues el COVID cuesta eso, no sé lo que puede ser un bebé. 3.000 euros. 2.000 o 2.500 euros. 5.000 también. Son 2.700 euros. Y si se te complica, puede llegar hasta 11.000 euros. Un trasplante de riñón. Uf, eso tiene que ser muy caro. 15.000. 15.000. Por lo menos 15.000 euros. 25.000. Más. 100.000. Ya es un órgano. 60.000 euros. Hostia. Buah, chaval. Tratamiento de cáncer. Una millonada. Uf, pues eso igual, alta ruina, ¿no? Eh... 100.000. Eso no debería tener precio. 40.000. Mucho, mucho dinero. 90.000 euros de media. Se pone los pelos de punta. Una pasada. ¿Qué opinas, después de saber todo esto, de que tengamos sanidad pública en España? Una maravilla. Sí, es un gustazo. Un privilegio que nos hemos ganado. La seguridad social ha funcionado siempre de maravilla. Hay muchas citas, ¿qué tal? Pero vamos, yo, esto que no nos los quite nadie. Que es necesaria. Lo tenemos que defender como sea. Nuestra hija tiene diabetes tipo 1. Si no llega a ser por la sanidad, nosotros no podíamos tener el tratamiento que ella necesita. Sí que debería poder existir una sanidad pública y una sanidad privada. Si hay gente que prefiere y se lo puede permitir que decida eso, pero que siempre tiene que seguir habiendo una sanidad pública porque es un derecho fundamental el poder tener una buena salud. ¿Y qué le dirías a los que quieren acabar con ella y privatizarla? Que somos afortunados realmente tener la sanidad que tenemos menos los políticos del Partido Popular que tenemos en la Comunidad de Madrid. Sinceramente creo que no lo deberíamos de grabar lo que les diría. Que no solo cuenten con el dinero que ellos tienen o con sus intereses personales, sino que tengan en cuenta que todos somos parte del mismo grupo, del mismo juego, de la misma especie. Y que no nos pueden dejar desatendidos porque no todo el mundo se puede pagar un seguro privado. Desde luego es imposible. O sea, la gente no se plantea que si se tiene que curar en la privada son esos pagos lo que va a tener que hacer. Tengo una vida normal como tú y como yo. Que sepan lo que es levantarse por la mañana, ir a trabajar, lo que te cuesta pagar tus impuestos, lo que cuesta todo. Es necesario que nuestros impuestos vayan para sufragar los gastos de la sanidad pública. Y yo creo que tenemos que luchar entre todos para que la sanidad pública llegue a todos los ciudadanos, a todas las personas que viven en este país. La seguridad social, forever.